El impacto en las rentas departamentales se ha agudizado debido a la disminución de los ingresos de la población y al aumento del desempleo. Con ello, la reducción de los niveles de consumo, el cierre de establecimientos como hoteles, bares, restaurantes y discotecas, la parálisis del comercio, la restricción en la circulación de vehículos, la disminución de las operaciones sobre bienes inmuebles, la disminución de la contratación estatal, así como también la disminución en la frecuencia del servicio público de transporte, entre otros, pues son hechos que generan los principales tributos territoriales.